Hola que tal, hoy los invito a que me acompañen a preparar un delicioso lomo de cerdo encacahuatado que créanme que es riquísimo, acompáñenme a preparar. Lo primero que vamos a hacer es sellar la carne aquí en un sartén, es un sartén hondo, ya pusimos un poquito de aceite, lo ponemos a fuego mediano una vez caliente el aceite vamos a poner la carne de cerdo, que este es un kilo o dos libras de lomo de cerdo cortado en trozos, vamos a caramelizarlo de un lado y después del otro así a fuego mediano o un poco más lento, el caso es que lo vamos a caramelizar sin que se queme, solamente caramelizarlo, vamos a ponerlo todo después de cinco minutos ya está sellado de un lado, así a fuego mediano para que no se lo vaya a quemar lo que necesitamos es esta caramelización, este sello y vamos a voltearlos todos para sellarlos del otro lado en cinco minutos más ya está sellado por el otro lado, igual lo puede hacer en fuego un poquito más alto solo en mediano es más fácil de controlarlo, no es tan bajo tampoco y así lo podemos dorar bien ahora sí, ya que está de los dos lados sellado, dorado, le vamos a poner un litro de agua un diente de ajo y un trozo pequeño de cebolla blanca también le vamos a poner aquí una cucharadita de sal, a la carne no la habíamos puesto en el agua le vamos a poner la sal, una cucharadita de sal, recuerde que después también podemos ajustar la sal eso es para que no se pase tampoco, lo movemos un poquito y ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ya a fuego mediano alto a que esté en hervor hasta que la carne esté bien blandita en lo que eso está vamos a preparar nuestra salsa aquí en un comal pusimos un poco de aluminio para que sea más fácil limpiarlo vamos a poner dos jitomates que ya le quitamos la parte de arriba vamos a poner dos jitomates a asar los vamos asando, los vamos volteando hasta que esté completamente asado ya están listos, ya están asados y los vamos a poner en el vaso de la licuadora removemos el comal y ahora en una ollita esperamos que se caliente así a fuego mediano y aquí es donde vamos a sofreír un poco los chiles está la ollita caliente y vamos a poner un poquito de aceite y aquí el aceite como ya estaba caliente se calienta rápido y vamos a poner los chiles guajillos ponemos los chiles guajillos que ya están desvernados y sin semillas aquí tenemos cinco chiles guajillos y un chile chipotle seco esto lo vamos a guisar un poco, lo vamos a sofreír un poco sin que se queme, nada más que se dore poquito eso va a ser rápido, en un minuto podría ser esto, nada más si es que sin que se queme los vamos rápidamente a sofreír un poco de un lado y uno del otro ya está, fue un poquito menos de un minuto hay que tener solo cuidado que no se quemen los ponemos en el vaso de la licuadora también donde estaban los chitomates y ahora rápidamente vamos a poner un trocito de cebolla blanca un diente de ajo que lo vamos a sofreír así ya que está un poquito sofrito le vamos a poner dos cacahuates que estos son cacahuates, ya están tostados son cacahuates sin sal si lo pone con sal después solamente ya no lo pone sal a lo demás y también tenemos una cucharada de ajonjolí también ya viene tostado igual lo puede poner sin tostar porque aquí lo puede tostar un poquito más aquí solamente lo movemos bien y le ponemos dos pimientas y dos clavos también aquí ya rápidamente nomás lo mezclamos y esto igual lo vamos a poner en nuestra licuadora esto ya lo pusimos en el vaso de licuadora todo, le vamos a poner una cucharadita de sal y vamos a esperar que esté ya la carne de cerdo porque vamos a utilizar un poco de ese consome o de ese caldo que salga de ahí para licuar los chiles y aquí ya tiene 45 minutos ya está la carne bien blandita pero asegúrese que quede bien cocida igual puede medir con un termómetro por dentro de la carne tiene que dar 160 grados Fahrenheit o 71 grados Celsius o que esté bien bien cocida aquí ya está, no importa que se consuma el líquido vamos a remover la carne vamos a sacarlo del fuego, remover la carne y ahorita vamos a ponerle un poco de agua al líquido para poderlo utilizar ya removimos la carne asegúrese, he olvidado de decirlo asegúrese de utilizar otras pinzas diferentes a las que utilizó con la carne de cerdo cuando estaba cruda o después de haberlas limpiado bien aquí vamos a ponerle un par de tazas de agua para limpiar el fondo de el sartén esto es para que todo el sabor del sartén quede en el agua ya una vez que rompa en el bol ya la podemos utilizar vamos a utilizar solamente una taza de este caldo que va a salir ya rompió en el bol una vez que rompa en el bol ya está listo ya está bien mezclado lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar una taza de este caldo se la vamos a poner a nuestro vaso de la licuadora tenemos una taza del caldo el hecho de que solo es una taza es por la grasa para que no nos traigamos mucha grasa solamente el sabor y le vamos a poner dos tazas de agua normal también le ponemos dos tazas de agua más y vamos a licuarlo bien licuado aquí vamos a omitir el ruido de la licuadora ahora ya que ya licuamos bien ya bien licuado puede dejar antes de licuar reposar un poco con el caldo para que se ablanden los chiles unos 5 minutos y así lo va a moler más bien ahora en un sartén hondo igual el mismo ya limpio lo calentamos a fuego mediano y le ponemos un chorrito de aceite nada más y aquí es donde vamos a guisar un poco el encacahuatado la salsa y aquí rápidamente igual lo puedes sacar un poquito del fuego para que no brinque vamos a sofreír un poquito más o menos como es espeso hay que estarlo moviendo para que no haga bombas y brinque como por un minuto aproximadamente y le ponemos la carne sofreímos aquí como unos 3 minutos como puede ver si lo deja de mover empieza a hacer bombitas y a brincar así es que no hay que dejarlo de mover ponemos la carne con cuidado para que no brinque igual la mezclamos bien para que se incorporen bien todos los sabores igual le vamos a dejar unos 3 minutos que se incorpore bien todo y hay que estarle moviendo repito para que no brinque listo otros 3 minutos y ya está ahora si lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a servir y aquí ya lo servimos como puede ver así como se ve delicioso así sabe créame igual lo puede hacer con costilla ya sea lomo o costilla de cerdo acompañarlo con arroz blanco arroz mexicano o el que usted guste en mi canal hay algunas recetas de diferentes clases de arroz así es que se lo recomiendo suscríbase para más videos como este aquí de sal está perfecto ya lo ajusta a su manera o a su gusto muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo video y